En imagen, la legisladora con su intervención, Nancy Guamba. Colegas asambleístas, ciudadanía que nos escuchan a través de los diferentes medios digitales y convencionales. Quiero empezar mi intervención expresando mi más sentido pesar para los familiares del compañero de la bancada de la Revolución Ciudadana, nuestro hermano asambleísta Byron Valle, quien fue académico, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en proyectos educativos, máster en educación superior, pero sobre todo un excelente ser humano, un militante comprometido con nuestro proyecto político y con nuestro país, al que definitivamente vamos a extrañar y cuyo ejemplo jamás dejaremos de seguir. En lo referente al punto que nos convoca, debo decir, estimado pueblo ecuatoriano, cuando nos eligieron como sus representantes, fue con la finalidad de velar por los intereses de las grandes mayorías de este país, de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan una realidad que debe ser ajustada a la propuesta que emite Naciones Unidas en lo referente a la extinción de dominio. El antecedente proviene en el año 2011, cuando la Organización de las Naciones Unidas, expresando la necesidad de luchar contra la droga y el crimen organizado, mismo que por lo general busquen cubrir sus bienes malavirios, pone a disposición una ley modelo de extinción de dominio. Y como habitualmente es parte de la estrategia de este organismo internacional, inicia un proceso de lobbying con reuniones a las que invita a diferentes actores políticos para, en síntesis, poner a disposición medios de comunicación y recursos necesarios que puedan dar impulso a esta propuesta de ley y de origen internacional. Es así que se aprueba la propuesta de ley mediante resolución del Consejo de Administración Legislativa de fecha 22 de noviembre del 2019, con el nombre de Proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen de Destino Ilícito e Injustificado, llamada Ley de Extinción de Dominio. Es necesario recalcar que este proyecto de ley ha tenido un importante nivel de asesoría internacional y por ello debemos exponer la necesidad de profundizar en lo referente a los bienes de origen ilícito que pudieran encontrarse ubicados en el exterior, y digo esto porque se ha colocado a la corrupción como el eje principal para el origen de esta ley, que busca garantizar que todos los bienes provengan de un origen ilícito. Sin embargo, la gran cantidad de bienes cuestionados no se encuentra en Ecuador, sino en paraísos fiscales, es decir, en otros países. Y quiero referirme a dos ejemplos de ello en particular. El primero, el caso de Ina Ivesme, que involucra al actual presidente de la República, Lenín Moreno, con una empresa offshore ubicada en Panamá, desde donde según el medio digital Periodismo de Investigación, se habría comprado un departamento en la costa del Mediterráneo en España en el año 2016, entre otros bienes y lujosos, y en este caso costosos. Y el segundo caso de corrupción, el cual es muy doloroso, que a falta de pruebas, padecieron muchos de los ecuatorianos, porque precisamente se robaron las medicinas, las pruebas, para poder realizar los cercos epidemiológicos. Y me refiero a las denuncias presentadas a través de diferentes medios de comunicación. Aparece una casa, un departamento ubicado en Miami, a nombre del señor Daniel Salcedo Bonilla, investigado por ser presuntamente parte importante de la red que manejó los hospitales del IES, y cometiendo presuntamente delitos de peculado, en los que existen indicios de que se encuentran involucradas varias autoridades de este gobierno, además del señor Dalo Bucaram, quien incluso residió en esos predios. Es importante disponer de una ley que extinga el dominio de los bienes de origen ilícito e injustificado en el país, pero también es importante preguntarse qué pasa a nivel internacional, donde se entiende que este tipo de leyes ya está vigente, y sin embargo no hay un antecedente conocido de su aplicación para sancionar cualquiera de los casos antes mencionados, cuando menos por la prohibición de enajenar mientras duran las investigaciones. Me gustaría mucho invitar a la comisión donde se realizó el análisis de la propuesta a explicar cómo se da esta conexión internacional que permite extinguir el dominio de los bienes de origen ilícito o no justificado, pues en el articulado 2 de la propuesta dice textualmente la presente ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito localizados en el Ecuador y los bienes localizados en el extranjero. Realizo este pedido debido a que existen indicios de que las personas que cometen ilícitos en el país utilizan como medio para ocultar estos dineros mal habidos en la compra de bienes en el exterior y especialmente en paraísos fiscales. Para tal efecto, aprovechan la asesoría, para tal efecto debemos aprovechar la asesoría internacional al respecto que es de vital importancia. La propuesta de ley debe ajustarse a la realidad del país y algo que jamás visibilizan, por ejemplo, es la evasión tributaria que se realiza a través de las compañías offshore, desde donde se compran yates, casas, autos, con dinero que es robado de todo el pueblo ecuatorial, mediante impuestos no declarados y llevados a países considerados como paraísos fiscales. En otras palabras, evaden impuestos o se roban lo que ya han sido pagados por consumidores finales, como es en el caso del IVA, del impuesto a valor agregado. Luego lo sacan a los paraísos fiscales en donde los mezclan con capitales de empresas offshore y los utilicen para comprar bienes ubicados en nuestro país. Controlar este tipo de posibilidades es vital y por ello propongo, señor presidente, colegas asambleístas, que los bienes inmuebles que hayan sido comprados por capitales provenientes de paraísos fiscales, países con menor cuantía tributaria o empresas offshore sean tratados en el marco de este proyecto de ley, es decir, en este proyecto de ley de extinción de dominio. Pues el origen del dinero podría ser lícito. En ese sentido solicito que esta observación sea incluida en el artículo dieciocho del presente proyecto de ley. Los ecuatorianos y ecuatorianas nos dieron un mandato el diecinueve de febrero del dos mil diecisiete, queridos colegas asambleístas, donde se ganó esta consulta con el más del ochenta por ciento, en lo que se denominó como pacto ético, que estableció la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en territorios considerados como paraísos fiscales, para el desempeño de una dignidad de elección popular, o para ser servidor público. Mandato que estaba pensado principalmente en colocar un candado para que no sean los evasores fiscales quienes se controlen a sí mismos al convertirse en funcionarios públicos de elección popular o de nominación. Sin embargo, podrían hacer lo mismo a través de terceros y es esto, colegas asambleístas, lo que debemos evitar y por eso ahí debemos revisar porque ahí está la corrupción. Es necesario también revisar estos puntos antes de votar en el proyecto de ley referente a los principios del derecho como el principio de inocencia, el principio del legítimo derecho a la defensa, así como también hago un llamado a profundizar sobre los alcances de la extinción de dominio cuando los bienes se encuentran situados en paraísos fiscales, especialmente si su origen ilícito corresponde a la evasión tributaria, evasión que impide la generación de políticas públicas en educación, salud, vivienda, empleo. Es decir, se afecta directamente a todo el pueblo ecuatoriano del que somos representantes y a quienes nos debemos como es a nuestros mandantes. Gracias, presidente y colegas asambleístas. Teníamos allí la intervención de la asambleísta por Pichincha Nancy Wamba. Nos acercamos ya a la intervención número 31. Se ha anunciado en este momento la participación del legislador Javier Cadena. No sé si me escucha. Sí, buenas tardes. Sí, tengo salida.